CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información agitiva y veraz desde todos los rincones del país. El mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, informó sobre el balance de operatividad durante esta primera semana del mes de febrero. Sí, realmente y en consecuencia a los indicadores, especialmente esta semana, que se incrementaron en el tema del homicidio y que es un delito de alto impacto y que genera y afecta mucho la percepción ciudadana, dispusimos toda una estrategia de capturar a aquellas personas que tienen o que portan armas de fuego y que de acuerdo a la orden de inteligencia sabemos que vienen dinamizando el homicidio. En ese sentido y en esos procedimientos, también del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, en su registro a personas, se logra la aprehensión de un menor allí en el cuadrante 12, esto es jurisdicción de Agua Clara, corregimiento de Agua Clara, más exactamente en San Francisco. Allí se aprende a un menor, el cual portaba un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos para la misma. También tenemos la captura por porte ilegal de arma de fuego del señor Gustavo Adolfo Medina, una persona de 32 años que portaba también un arma de fuego calibre 22 y la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También tenemos un capturado por este mismo delito y es una persona que portaba un revólver, esa persona fue interceptado por unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, responde al nombre de Omar Arnulfo Banegas Vera, en este caso portaba un arma tipo artesanal, pero pues que igual en un momento determinado con esas también generan daño a la comunidad y por eso fue necesario realizar este procedimiento, fue dejado a disposición de autoridad competente. Además, gracias a los operativos realizados por la policía y autoridades competentes, se logró la captura de un hombre en el municipio de Trujillo. Y vamos a resaltar también la captura allí en Trujillo de una persona en el grado de tentativa, el cual responde al nombre de Carlos Arturo Galvis Dávila, una persona de 30 años que ocasionó diferentes heridas al señor Everarteaga Rodríguez, una persona con arma cortopunzante, una persona que en ese momento está siendo atendido, fue atendido y aún se encuentra en cuidados médicos en su recuperación y por la gravedad de las lesiones se capturó por el delito de homicidio en grado de tentativa. Además, cuentan con diferentes sistemas tecnológicos que les permiten la verificación y la participación de las diferentes armas incautadas en los hechos violentos que se presenten en la ciudad. El año pasado a esta fecha se habían incautado cuatro armas ilegales en el municipio de Tuluá. El día de hoy, en ese mismo periodo, en este año, hemos incautado 13 armas de fuego ilegales, lo que significa un incremento de incautaciones del 125%. Son cifras que son importantes para darle un parte de tranquilidad a la comunidad, que si bien se nos presentan hechos que obedecen a dinámicas complejas, criminales del municipio y que no son nuevas en la jurisdicción, pues hay una policía que está poniendo la cara, que está mostrando los resultados. Continuarán los operativos de vigilancia, control y prevención de la criminalidad. En las últimas horas, tropas del Grupo Gaula Militar Nariño, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, dieron con la captura de Joffer Edison Fuertes, alias Cuy, quien hacía parte de la banda delincuencial organizada Los Zorros. Efectivamente, el día 4 de febrero, tropas del Gaula Militar Nariño, dieron como resultado la captura de este sujeto, alias Cuy, que pertenecía a esta banda delincuencial Los Zorros, fue capturado por orden de la Fiscalía 13, especializada para Gaula, en las inmediaciones del municipio de Pasto, y fue puesto a disposición de la Fiscalía 13 para todas las audiencias preliminares. El mencionado sujeto era integrante de esta temible banda dedicada al secuestro y la extorsión en el sur del departamento de Nariño, la cual fue desarticulada casi en su totalidad el pasado 22 de enero por esta misma unidad militar. Bueno, las condiciones se encontraban en un local comercial aquí en el municipio de Pasto, es producto de una operación militar donde se determina la ubicación de estos sujetos que tienen orden de captura debidamente formalizadas por el ente acusador, y se encontraba aquí realizando unas actividades de tipo personal. El capturado fue puesto a la disposición de la Fiscalía 13, especializada para Gaula, en la ciudad de Pasto, donde se adelantarán las diligencias judiciales de rigor. Está usted viendo Panorama Nacional. En este momento nos encontramos en la vereda San Emidio, que pertenece al corregimiento de Barranca, donde la comunidad me hace un llamado para que la administración municipal venga y se acerciore de la oscuridad que existe en este sector, y de pronto puedan ser víctimas de robos o de violación. Mire, señor periodista, aquí hay un problema bien complejo. Aquí el alumbrado público es poco, como le acabo de decir, pero también todas esas partes son boscosas. Aquí hay predios de la EPSA y la CBC, pero no permiten que se toque una rama de un árbol, el cual, eso es una complicidad para los amigos de lo ajeno. ¿Por qué? Porque nosotros, esto es una cantidad de ramificación aquí de bosque, para nosotros todos los días es latente mirar cómo se ven solamente los bombillos rojitos aquí en la oscuridad, y con temor a andar armados de machete, llamar a la policía que viene, pero como ellos dicen, con esta oscuridad, señora, esto sin su totalidad de alumbrado público, nos queda muy difícil también, porque es que aquí puede pasar lo que Dios quiera que no pase, con esta cantidad de ladrones que se han venido, esta cantidad de gente a hacer daño aquí a la vereda. De manera que yo sí le hago un llamado al señor alcalde, que por favor apruebe el proyecto y que nos haga el favor y nos mande al secretario de infraestructura, que venga a hacer una visita de la mano con su comunidad, que nosotros somos los dolentes y los que conocemos la problemática, porque es que a mí me decía el señor interventor del alumbrado público que él había venido un día aquí, pero yo le preguntaba de la mano de quién vino, si alguno conoce su vereda, su corregimiento, son los líderes y su gente que asiste, que vive aquí. De manera que yo sí le hago un llamado urgente que nos apruebe cuanto antes en el plan de ordenamiento territorial, en el plan de la mesa de concertación que va a haber, el alumbrado para la vereda San Emidio. Es muy necesario, señor alcalde, que nos tenga los callejones con las luminarias respectivas para tratar de medio defendernos un poco, señor alcalde. Toda la comunidad hace un llamado, sobre todo al alcalde Óscar Escobar, para que venga, se aserciore de la inseguridad que los rodea aquí en esta gran zona rural del municipio de Palmira, como lo es en la vereda San Emidio. Muchos nervios porque uno nunca sabe que se presente en el camino porque hay mucha inseguridad y pues uno como mujer uno está dispuesto a muchas cosas, como violación, como que lo roben a uno y también han habido robos en la vereda. En enero de 2020 Bogotá registró una reducción importante en siete delitos de alto impacto. Los homicidios, las lesiones personales y los hurtos a residencias y vehículos bajaron. Se están adelantando unas actividades producto de un trabajo juicioso y profesional y se conformaron unas burbujas estratégicas con personal experto de policía judicial y de policía de inteligencia, quienes están adelantando toda la identificación de estas estructuras criminales. En la ofensiva contra el hurto de automotores y motos que se desarrolló durante los últimos días en Bogotá, la policía metropolitana y la fiscalía lograron recuperar 24 vehículos, 5 motos y 100 celulares que fueron hurtados en varios sectores de la capital. Le es muy grato presentar hoy un balance positivo, donde tenemos la recuperación de más de 100 celulares y 33 vehículos. Esto producto de un trabajo articulado, de una ofensiva contra el hurto, donde estamos adelantando unas actividades, además de la reacción de nuestros cuadrantes, de nuestro modelo, también venimos haciendo un trabajo articulado con Fiscalía, con Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el hurto a personas que venía creciendo por encima del 40% en los últimos años aumentó en un 25,2%. Pasó de 8.574 casos en enero de 2019 a 10.742 en 2020. Hay que anotar que este delito está creciendo en las principales ciudades del país. Gracias por ver el video.